Muy buenas noches en un programa más de El Derecho en sus Manos, por la plataforma de Voces por Media Calle. Un saludo a todas las personas virnautas que nos acompañan también. Y el tema de hoy amerita que nos acompañen mucho, porque usualmente no hablamos del tema de penal, pero yo creo que hoy definitivamente y por las circunstancias actuales nos obliga a hacer algún análisis jurídico respecto a algunas situaciones especiales que se han dado en los últimos días en este país y que la gente hace comentarios, pero los comentarios deben ser muy fundamentados, incluso porque la materia penal es muy técnica. Entonces, nuestro invitado de hoy es un gran conocedor del tema penal y le damos el pase a la señora Alexa Narváez. Muchas gracias, Álvaro. Qué gusto estar nuevamente con los virnautas como cada jueves. Y bueno, pues como bien lo dice Álvaro, la actualidad nacional nos hace tener que tocar este tipo de temas para informar a la población. Hoy nos acompaña el máster Olman Ulate y el tema pues es sumamente interesante porque se adecua muy bien a la realidad que estamos atravesando en este momento. Es el paradigma de los presupuestos, de las medidas cautelares frente a la criminalidad organizada. Don Olman nos ha acompañado anteriormente, sin embargo no está de más recordarles que él es máster en Administración de Justicia Penal, es secretario de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, además docente universitario, ex juez penal y pues abogado actualmente liberal en el área penal. Entonces tenemos a un excelente conocedor del tema que nos va pues a instruir con sus conocimientos. Bienvenido, don Olman. Muchas gracias, buenas noches a la licenciada Alexa Narváez, al señor licenciado don Álvaro Sánchez y a todas las personas que están conectadas al programa Voces por Media Calle y que para mí es un privilegio estar acá, de verdad, y tratando en esta noche de compartir algunos, algunas pins de lo que tiene que ver con las cautelares a propósito de los últimos acontecimientos, ¿verdad? que han sucedido en el país, creo que es un tema de plena vigencia. Entonces estoy aquí pues para servirles y para el tema en lo que ustedes querrán desarrollar. Sí, hay una situación interesante, Olman, a raíz de los últimos acontecimientos. Yo creo que tenemos que empezar por ahí, porque hay que darle una visión a la población y a todos los que nos, los binautas que nos acompañan, de lo primero, ¿qué es una medida cautelar? ¿Cuándo se interpone una medida cautelar? ¿Y para qué es la medida cautelar? Bueno, entonces, Olman, este, no sé, no sé, no, más bien nos gustaría que nos desarrolles, este, ese tema para empezar de ahí a ilustrar a nuestros binautas. Claro, con todo gusto, don Álvaro y Alexa. Bueno, el proceso penal, ¿verdad? Inicia casualmente con la causación de un hecho delictivo o un delito. Entonces, ese proceso penal debe desarrollarse bajo principios de normalidad, en el sentido de que no haya obstaculización a la investigación, tiene que desarrollarse bajo conceptos de celeridad, que no haya ningún, ningún obstáculo para que los actos procesales que tengan que llevarse a cabo en las diferentes etapas, cumplan su cometido, ¿verdad? Y sobre todo en la etapa penal preparatoria, que es la etapa en la que el Ministerio Público va a desarrollar toda la investigación, que no es otra cosa que la reunión de los elementos de prueba indispensables para poder establecer la existencia del hecho delictivo y la eventual o parirresponsabilidad de la persona imputada en ese hecho o vinculada con ese hecho activo. Cuando la investigación como tal y el proceso penal como tal no corre ningún peligro procesal, ¿cuáles serían los peligros procesales? De que haya una probabilidad, una alta probabilidad o una fundada probabilidad de obstaculización de la investigación, cuando haya una alta y fundada probabilidad de que la persona que está vinculada o personas que están vinculadas con el hecho delictivo se van a sustraer del proceso, es decir, se van a fugar, o cuando hay una alta probabilidad o una fundada probabilidad de que esta persona o personas involucradas en este hecho delictivo van a incurrir nuevamente o van a reiterar su conducta delictiva, es que entonces ahí interviene la necesidad de imponer una medida cautelar que tenemos la más gravosa, que es la prisión preventiva, y las menos gravosas, que son lo que se conocen como medidas cautelares alternas, que son aquellas distintas al encierro en un centro penitenciario de la persona, sino que estas medidas cautelares alternativas tienen que ver con la vinculación o el aseguramiento de esta persona al proceso y la imposición de algunas medidas que vengan a enervar o a evitar neutralizar ese peligro de fuga, ese peligro de obstaculización a la verdad de los hechos o a la averiguación de la verdad o actuación de la ley o la reiteración delictiva. Entonces, ese es el panorama que tenemos, es decir, una medida cautelar se decreta en un proceso penal cuando surgen esos peligros procesales. El artículo 10 del Código Procesal Penal es muy claro al señalar que las medidas cautelares, primero, solo pueden ser establecidas por ley, es decir, en materia penal rige un principio que se llama principio de reserva de ley. Ninguna sanción, ninguna norma penal, ninguna norma procesal puede crearse por una vía diferente a la ley. Entonces, por principio de reserva de ley, solo por valga la redundancia de la ley se podrían imponer medidas cautelares o ampliar el catálogo de las causales que hay para imponer medidas cautelares. El otro punto importante es que la medida cautelar tiene un carácter excepcional, de acuerdo al artículo 10 del Código Procesal Penal, como señalaba, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sido muy contesta y muy vasta en este sentido, de señalar de que las medidas cautelares y sobre todo la presión preventiva en materia penal debe de ser una medida excepcional. La imposición de una medida de la presión preventiva debe ser una medida excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Que la regla en principio es que las personas vinculadas con un proceso penal enfrenten ese proceso penal en libertad, siempre y cuando, repito, también no surjan esos peligros procesales que analizaremos más adelante. Y el otro punto también que sirve de parámetro para la imposición de las medidas cautelares, ya sea sobre todo en el caso de la prisión preventiva, es el hecho de que debe ser considerado por el juez que vaya a resolver la medida cautelar de prisión preventiva debe ser considerado lo que se llama el principio de proporcionalidad con relación a la pena que se pudiese llegar a imponer. Entonces, aquí vamos a poner un ejercicio y un ejemplo muy claro. Imaginémonos que alguien está siendo investigado por un delito de agresión con arma, que la pena de prisión va de dos a seis meses, ¿ok? La pena mínima son dos meses. Entonces, imaginémonos que un juez ordenara, ¿verdad? Esto es un ejemplo de locura hipotético, ordenara la prisión preventiva de esta persona por el plazo de tres meses. Bueno, ya le impuso más del mínimo de la pena, es decir, si esa persona resulta condenada prácticamente solo en prisión preventiva ya descontó la pena que llegaran a imponer. Entonces, ese parámetro es el que utilizan los jueces para establecer, bueno, aquí estamos frente a un delito que tiene una pena de dos a seis meses. Bueno, sería casi imposible que un juez otorgara una prisión preventiva por dos meses, porque prácticamente estaría imponiéndole el mínimo de la pena ya. Tal vez lo podrá hacer por 15 días, no sé, o un mes a lo sumo, en proporción a la pena que se pueda llegar a imponer, que siempre el mínimo es la base donde parte el análisis, ¿verdad? En cambio, en un homicidio calificado, imaginémonos que la pena, donde la pena es de 20 a 35 años, pues ahora sí, la pena mínima son 20. Entonces, una prisión preventiva, una medida cautelar de la prisión preventiva decretada por un plazo de seis meses, ven que no hay desproporción con relación a la pena mínima que pudiese llegar a imponerse en ese caso. Entonces, eso serían inicialmente, don Álvaro y Alexa, los, digamos, el fundamento de por qué se impone una medida cautelar, que sería el aseguramiento de vinculación de una persona al proceso penal cuando existen elementos, indicios que permitan sostener razonablemente que éste está en cualquiera de esos peligros, obstaculización, fuga o reiteración delictiva. Claro, don Olman. Y bueno, pues importante tal vez mencionar, porque ahora usted nos decía que si el delito tiene una pena muy baja y le imponen prisión preventiva, entonces ya cumplió la mitad de la pena. Eso quiere decir que la prisión preventiva se descuenta de la pena al final de cuentas, ¿no? Claro, aquí es un tema importante ese. La prisión preventiva tiene dos presupuestos. Uno, lo que se denominan los presupuestos constitucionales o materiales de la prisión preventiva, que son dos. Uno, que existan indicios que permitan sostener razonablemente que la persona contra quien se va a solicitar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, digamos, permitan establecer esa vinculación o responsabilidad penal en los hechos. Entendiendo que este es un análisis indiciario, ¿verdad? Porque recordemos que en materia penal rige, ya hay un principio que es el principio de inocencia. Y hasta que eventualmente una sentencia no decrete la culpabilidad de esa persona, le sigue manteniendo ese principio de inocencia. Solo que para las medidas cautelares, lo que se analiza es que al menos se cumpla con lo que se ordena en el artículo 37 de la Constitución Política, que es la existencia de indicios razonables que señalen a esa persona como altamente responsable de los hechos. Entonces, aquí se hace un análisis sin irrespetar el principio de inocencia, sino que se hace un análisis de garantía de que los elementos de pruebas reunidos en ese momento por el Ministerio Público permitan, repito, razonablemente y fundadamente sostener de que sí, hay un hecho ilícito y de que esta persona está vinculada con ese hecho ilícito. Ese es el primer presupuesto constitucional o presupuesto material de la prisión preventiva. El segundo presupuesto tiene que ver con lo que usted nos señala, Alexa, que es que el delito que se investiga tenga prevista como pena o sanción la prisión. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva se descuenta eventualmente del cuantum de la sanción que se le vaya a imponer a esa persona en un juicio. Entonces, de ahí que cuando hay una persona que ha descontado prisión preventiva durante la sustanciación o tramitación del proceso penal y es condenada, casualmente en la parte dispositiva de la sentencia siempre se va a consignar que ese, digamos, dice algo así, que se le impone a fue la letra la pena de prisión de 10 años la cual deberá descontar en el lugar y forma que determine los reglamentos penitenciarios salvo la más abono de la preventiva sufrida. Entonces, es ahí donde casualmente cuando se realiza lo que se denomina autoliquidación de pena es donde se establece cuánto estuvo en prisión preventiva y cuánto tendrá que descontársele de la pena impuesta de lo que ya en prisión preventiva debe abonarse. Entonces, esos son los dos presupuestos materiales o constitucionales indicio delito y que el delito tenga reprimida como pena la prisión y lo que sigue son lo que se llaman peligros procesales que fueron los que hablamos ahora, fuga, autocolización, reiteración delictiva y más el catálogo de causales que está en el 239 bis, que es riesgo para la víctima si la persona tiene más de 12 acusaciones ya presentadas en etapa intermedia y todo lo que vamos a hablar más adelante ahorita del catálogo del 239 bis que fue un catálogo de causales que se amplió casualmente hace unos años atrás porque se quedaron cortos, se quedaron cortos para aquel momento las causales que justificaban la prisión preventiva del 239 bis y se crió el 239 bis y yo creo que ahorita hay que hacer un 239 ter porque casualmente el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco pareciera ser que hay que darle una regulación extra, ¿verdad? con relación a los peligros procesales entonces me parece que no está tan lejana la posibilidad de un 239 ter. Una pregunta, don Goldman en estas circunstancias digamos que a la persona se le dicta por eso hay que ser muy cauteloso también la persona que dicta la medida cautelar ¿Qué pasa si se le dicta la prisión preventiva a la persona por seis meses, un año como corresponda y después resulta ser inocente? ¿Qué pasa con ese tiempo? para que los binautas también vean esa gran responsabilidad de lo que es decir si se pone la medida cautelar o no se impone la medida cautelar porque es por una todavía la persona sigue siendo presuntamente inocente, ¿verdad? no hay una sentencia que lo declare culpable y también recordarle a las personas sin esto ser muy enfáticos que independientemente de que se haya ahora una investigación de que denuncie la fiscalía la persona a ese momento es inocente y eso rige para cualquiera de los cinco millones de habitantes de este país claro o extranjeros también ¿verdad? entonces, Goldman tal vez si nos hablas un poco de eso claro el tema este tiene que ver con lo que el código procesal penal costarricense en su artículo 271 regula como deber de indemnización ¿qué pasa efectivamente cuando una persona fue sometida arbitrariamente ¿verdad? por un funcionario público en este caso un juez de la república a la medida cautelar más gravosa de prisión preventiva ¿qué pasa? y bueno antes de esto voy a analizar un poquito lo primero que ustedes decían muy atinadamente don Alorí es que casualmente el decreto de prisión preventiva es un decreto que pasa y es analizado por un juez de la república por un juez penal por un órgano jurisdiccional entonces el órgano requerente es decir el órgano peticionante sería el ministerio público ¿verdad? el que va ante el juez penal y dice señor juez penal yo solicito que el señor Juan Pérez se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva por estas y estas y estas razones ¿ok? este es el indicio el delito que se le atribuye es este y vea que tiene pena privativa libertad y además de que se cumple con estos presupuestos constitucionales los peligros procesales que hay en este caso es que el señor hay peligro de fuga por esta razón hay peligro de obstaculización por esta hay peligro de reiteración por esto hay peligro para la víctima por esto entonces ese juez tiene que analizar y establecer desde un análisis constitucional y desde la garantía de la norma penal perdón procesal penal y la norma constitucional establecer si efectivamente surgen los indicios suficientes para establecer uno la existencia del delito y dos que esa persona está vinculada con ese hecho ilícito y después desciende en su análisis a ver si se cumplen los presupuestos los peligros procesales perdón para justificar la prisión preventiva entonces si en ese análisis hay un error hay una falta como lo llama el artículo 71 haciendo inferencia de la de la norma de la de la ley general de administración pública si hay culpa grave del funcionario en el sentido de que resolvió con ligereza no resolvió no analizó todos los los elementos necesarios que tenían que examinarse para establecer que efectivamente a esa persona podía inclusive imponerse dos cosas o imponérsele una medida de una medida cautelar alternativa o bien que pasaría si el indicio delito era inexistente y solo fue una novela que llevó el ministerio público ante el juez solo fue un cuento de dadas como dicen algunos por ahí y que al final de cuentas no existiera ese indicio que lo vinculara verdad que le que estableciera esa esa presunta responsabilidad penal de esta persona y aún así brincándose digamos el debido análisis de ese presupuesto constitucional el juez dicta la prisión y mantienen en arresto procesal como lo dice Café Rata Nores a la persona y por qué digo arresto procesal porque aquí también hay que hacer una salvedad antes de hablar de la responsabilidad del funcionario suele ocurrir que en la sociedad ciudadano común y corriente que nada tenga que ver con derecho ni con derecho penal ni procesal penal asocia la existencia de un delito y la presentación o el enfrentamiento de ese delito de la persona la asocia inmediatamente con cárcel como una especie de que la persona es una asociación inmediata que se hace en el sentido de que el ciudadano dice esa persona tiene que estar en prisión preventiva no lo pueden dejar en libertad porque ya cometió un delito pero en realidad la prisión preventiva no se decreta solo por la gravedad del delito se decreta por el riesgo que haya para que ese proceso no se sustancie o se tramite con normalidad es decir cuando hay riesgo repito porque haya peligro de fuga peligro de obstaculización o reiteración delictiva entonces si se dan esos peligros el juez necesariamente tendrá que valorar si la última razón o la última ratio de la medida cautelar es la prisión preventiva pues no queda otra que imponerla y si hay posibilidades de que ese peligro de fuga ese peligro de obstaculización ese peligro de reiteración delictiva se vea totalmente controlado a través de medidas alternas como cuáles bueno hay peligro de fuga porque Juan Pérez eventualmente podría huirse del país bueno traiga el pasaporte vamos a a secuestrarle queda aquí en poder del juez del juzgado el pasaporte se ordena impedimento de salida del país que hay peligro de obstaculización que la persona va a ir a influir en testigos va a ir a influir en peritos va a ir a influir en oficiales del OIJ va a ir a influir en víctimas ok no se le puede acercar o prohibición de ir a la oficina si es que el delito se cometió en alguna dependencia funcional verdad si es un delito funcional no acercarse a víctimas testigos peritos lugar de trabajo que si hay peligro de reiteración delictiva bueno que en caso de incurrir en una nueva actuación en un nuevo perdón delito en el que se establezca ya un proceso penal pues eso haría que se revoque cualquiera se revoque la las medidas de cautelares al tema para explicar eso ahora ¿cuál es la responsabilidad? dice que el Estado deberá indemnizar a la persona en el artículo dos setenta y uno el Estado deberá indemnizar a la persona que haya sido sometida como dije indebidamente a una medida cautelar por un funcionario público que actuó una o arbitrariamente verdad con abuso de su cargo en el sentido de que abusó de ese poder de jurisdicción de resolver esa solicitud de indemnización preventiva o con culpa grave en los términos que se establece lo que es culpa grave de acuerdo al artículo ciento noventa y nueve de la ley general de administración pública y en este caso ojo muy importante el funcionario es solidariamente responsable con el Estado ¿ok? el otro supuesto en el que procede la indemnización pero ya solo a cargo del Estado es cuando una persona haya sido sometida a prisión preventiva y luego es sobreseguida o absuelta pero con plena demostración de inocencia lo que significa que una persona que haya sido sobreseguida por el inciso E del artículo trescientos once es decir de que la prueba no permitió fundamentar sustancialmente una no se logró reunir la base probatoria suficiente para acusarlo entonces quedó como un sobreseguimiento pero con una duda razonable en la fase de investigación en ese caso no hay deber del Estado de indemnizar igualmente si la persona fue llevada a juicio y en juicio se le aplicó el principio de indubio pro reo es decir que la duda favoreció el principio de inocencia porque recordemos que en debate es el Estado el que tiene que demostrar la culpabilidad de el imputado porque la inocencia está constitucionalmente presumida entonces la duda razonable nunca radica en la inocencia es decir el juez no duda si es inocente no duda si es culpable y si duda que es culpable tiene que aplicar el indubio pro reo al aplicarse el indubio pro reo en juicio o al aplicarse el inciso E D E el el permítame nada más para verificar y no el el E 300 el E efectivamente el E del T11 es decir cuando hay duda de que los elementos probatorios no permitieron los que se reunieron establecer ese juicio de probabilidad para formular una acusación entonces en ese caso el Estado no es responsable en suma en duda razonable en la fase de investigación o en duda razonable en la fase de juicio el Estado no tiene responsabilidad por la prisión preventiva que se haya decretado en cambio es solidariamente responsable el Estado junto al funcionario cuando se actuó o arbitrariamente en la imposición de la medida o cuando se actuó con culpa grave de acuerdo al artículo 199 de la ley general de administración pública bien don Olman quiero aprovechar para saludar al licenciado Nain Monge que nos está acompañando desde acá entonces un saludo muy especial y bueno pues quería preguntarle don Olman porque usted es el experto hemos visto que en casos recientes fijan fianzas de 3 5 millones de dólares entonces quisiera saber y si nos pudiera explicar un poco tal vez sobre qué parámetros utilizan los jueces para establecer esta fianza y en qué casos si admiten una fianza porque me imagino que si la persona no tiene arraigo jamás van a fijar una fianza o la van a establecer muy alta para que no puedan pues salir perfecto les comentaba hace unos minutos atrás verdad de que el artículo 239 con el que originalmente se emitió el código procesal penal verdad el 239 nos brinda el catálogo el catálogo inicial y el catálogo base de las causales para la imposición de cualquier medida cautelar y aquí hay un punto importante que rescatar este 239 verdad y los supuestos los presupuestos materiales constitucionales y los peligros procesales que rigen para la prisión preventiva rigen igual para todas las demás medidas cautelares alternativas verdad entonces esto es una regla importante para imponer una medida cautelar alternativa deben cumplirse los presupuestos constitucionales y deben de existir igual peligros procesales de lo contrario eso haría que la medida cautelar aunque sea alternativa devenga en arbitraria o hasta en ilegal verdad entonces eso es un punto muy importante que rescatar el 239 bis les indicaba yo fue una ampliación al catálogo que se hizo en aquel momento mediante la ley 8720 de allá por marzo del 2009 donde casualmente la realidad social que se vivió en ese momento en el país hizo que los legisladores pues se detuvieran a pensar en la necesidad de ampliar el catálogo de causales es así como entonces aparecen cuatro causales en el 239 bis que tiene que ver con delitos en flagrancia la primera justificación que tiene que ver en delitos en flagrancia contra la vida contra delitos sexuales contra la propiedad y donde medie fuerza en las cosas o violencia violencia sobre las personas o fuerza en las cosas igualmente en delitos de drogas en delitos de legitimación de capitales y otras actividades conectas esa es la causal del 239 bis en la causal B de ese artículo tenemos como causal cuando al menos una persona aparezca con dos acusaciones dos procesos penales en donde aparezca vinculado con hechos cometidos con fuerza en las cosas o violencia sobre las personas el inciso C del 239 bis es cuando se trata de personas reincidentes de hechos delictivos igualmente donde medie fuerza o violencia pero esta reincidencia del C no es una reincidencia de uno más uno es decir que hoy la policía le hizo un parte policial al sujeto y mañana le hizo otro por la misma conducta que ya vamos sumando y eso es reincidencia no el concepto de reincidencia del inciso C hay que irse al código penal y entender que reincidencia es cuando ya una persona ha sido condenada con sentencia firme por un hecho y reincide en un comportamiento igual entonces aquí ese C tendría que ser de que alguien ya con una sentencia firme por delito en algún delito vinculado o cometido con fuerza violencia entonces le sume para que se considere reincidencia y el D cuando se trate de delincuencia organizada ok entonces esos fueron las cuatro causales que se ampliaron en el dos treinta y nueve bis don Osman una pregunta yendo a esto ok es que este es un tema muy amplio y es muy común en los abogados que prácticamente cada palabra puede significar una interpretación más verdad entonces por ejemplo usted dice bueno crimen organizado que la persona que la persona sea reincidente aquí hay una bueno creo que vos lo mencionaste pero si o sea si la persona primero comete un asalto a mano armada donde sea pero su segundo delito es un delito a los que llamaríamos de de cuello blanco llegó y sobornó a un funcionario X entonces es un tipo de delito diferente y también en ese sentido y hablando ahora de las medidas porque eso yo creo que Alexa lo va a comentar después hay una pregunta muy interesante sobre la imposición de las medidas cautelares ¿verdad? de que si son en dólares o son en colones hago esta pregunta en comentario porque siempre es muy usual que en estos temas haya demasiadas cosas de las cuales hablar y y también este es muy habitual no solo en Costa Rica que la gente piense que el juicio mediático es la condena perpetua muchas veces de las personas ¿verdad? casi nunca ese y la gente cree que si no se pone una medida cautelar es porque hay algo perverso por decirlo de alguna forma entonces en esa pregunta comentario porque ya muchas preguntas más bien y muchos comentarios pero a ver si nos ayudas para que las personas que son minautas y no son ahogados o ahogadas ¿verdad? e incluso los que no son penalistas porque la materia penal es muy específica permitan que haya que entender que porque a veces sí porque a veces no porque un fallo hasta en un tecnicismo jurídico se puede caer la investigación que se hizo se puede que puede falsear por decirlo de alguna forma la denuncia de parte de la fiscalía y obviamente obliga así obliga al juez y no hacen que que por lo menos usualmente y aquí para todos y para todos este país el sistema a veces tiende a ser demasiado garantista este entonces y para todos y para todas porque hay gente que dice vean fulano y eso es en el algo popular pero no está alejado de la realidad vean fulano hizo esto hizo lo otro y tiene ese montón y está en la calle hasta sin tobillera entonces Olman si vos puedes decirnos un poco más de esas cosas porque de verdad que la gente tiene que aprender y eso es lo que pretendemos por eso lo llamamos en sus manos a entender y separar eso muchas gracias voy a tratar para que el tiempo no nos gane de dar contestación a todo lo que me ha preguntado usted don Álvaro y que obviamente es necesidad que sea conocido por la ciudadanía en el caso de la pregunta que usted me hacía ¿qué pasa si comete un delito de robo con fuerza en las cosas y después comete un delito de cuello blanco un delito funcional si es que es un funcionario en el ejercicio de su cargo que se yo entonces vean que interesante las tres causales del 239 bis son las desde la A a la C prácticamente hablan de delitos que tengan una vinculación por el inciso A que habla específico de que sean delitos cometidos en fragancia en determinados delitos perdón que sean de delitos que sean cometidos en afectación a determinados bienes jurídicos ahí está la vida la libertad sexual el patrimonio la en el caso de la droga la salud pública y la legitimación de capitales con relación al bien jurídico de las economías del país ok entonces aquí si se era el caso de que un fulano hay una heterogeneidad de delitos por decirlo de alguna forma entonces la causal que en principio podría el ministerio invocar sería no no ya la del 239 bis sino la de el reiteración delictiva es decir que la persona ha hecho de su vida de su de su vida en un modo vivendi criminal ¿verdad? entonces podría invocar eso hay algunos jueces que consideran que la causal de reiteración delictiva es inconstitucional la corte interamericana de derechos humanos en su jurisprudencia no la reconoce como un peligro procesal porque la la interpreta como una sanción por algo que no sea es decir que el es privar de libertad de una persona por la presunción de que va a cometer de nuevo un hecho ilícito sin que este se haya exteriorizado en el mundo exterior entonces hay personas digamos la corte interamericana no la no entiende esa causal como un peligro procesal nosotros sí los tres desde el código de mil novecientos noventa mil novecientos setenta y seis que dirigió hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete se consultó a la sala a la sala a nuestro tribunal constitucional sobre la constitucionalidad de la causal y dijo que sí la sala y con el nuevo código que ya no es tan nuevo ahora el que entró a regir el primero de enero de mil novecientos noventa y ocho se han hecho dos consultas de constitucionalidad y la sala las ha ha dicho que la la causal como tal es constitucional siempre y cuando se interprete junto a otros elementos que permitan establecer que esta persona o la persona vinculada con ese delito en libertad pues va a cometer otro va a continuar con esa actividad entonces digamos indicar que la causal es inconstitucional sería una apreciación del juez pero no del de la interpretación del derecho de la constitución que ha hecho la sala constitucional con relación a esa causal ahora con lo demás con lo que usted preguntaba don álvaro porque tengo que llegar a las cauciones que me lo preguntó al examen eh con relación a lo a lo a de si la si la 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 hay un morbo cuando no hay prisión preventiva hay un morbo en la sociedad cuando no se deja en prisión preventiva una persona por supuesto porque la sociedad siempre digamos se va a sentir y tiene todo el derecho de hacerlo porque efectivamente ofendida y ese es el daño social que causa un delito se va a sentir ofendida y en riesgo por la causación de un delito de una persona entonces aquí se aplica si si haremos algún como un parámetro criminológico se aplica aquello de que entonces el ciudadano dice bueno vea yo trabajo pago los impuestos respeto la ley y y a mí quien me protege frente a una delincuencia que anda desaforada y el sistema no responde con una prisionalización inmediata de la persona ¿verdad? entonces lo que sucede es que la prisión preventiva como dijimos en el artículo 10 es excepcional y debe de responder a la existencia de ciertos peligros y ahí dependerá de cada juez y de su sabia decisión y su interpretación de si efectivamente esa persona está si es si es presentada ante el juez penal con una solicitud de prisión preventiva si esa persona efectivamente cumple o no los presupuestos o se encuentra entre los presupuestos para justificar una prisión preventiva porque como vimos cualquier prisión preventiva que se decrete de manera arbitraria o bajo culpa grave podría ser generar o genera irresponsabilidad solidaria del estado del funcionario con relación a las cauciones que preguntaba Alexa claro las cauciones el término caución significa garantía y efectivamente en el proceso penal dentro de las medidas alternativas está la fijación de cauciones es decir de garantías esas garantías pueden ser una caución fiduciaria es decir cuando un tercero pone a responder el monto de la caución que ha fijado el juez y él ese tercero ofrece de su patrimonio ese dinero o estarían las cauciones reales cuando lo que se ponen a responder ya no es dinero en efectivo sino bienes inmuebles inmuebles y todo si son bienes inmuebles el juez tendrá tiene que ordenarse un peritaje para que se establezca el valor de la propiedad o en este caso ahora la tecnología va más avanzada va más avanzado todo y hoy en día tenemos ya los valores fiscales ¿verdad? de control fiscal que tienen las propiedades en la hacienda en el registro entonces habría que ver cuál es la decisión de un juez si se va a tener al valor fiscal que se establece en el registro público o en hacienda o si se va a nombrar un perito para que efectivamente establezca que esa propiedad cubre o responde por el monto de la caución o aseguramiento económico ¿cuál es la consecuencia de que ese ese fiador de caución ¿verdad? o esa garantía que se dé ¿se puede perder? sí, claro se puede perder a favor del Estado cuando la persona el imputado sea llamado al proceso y no aparezca y se haya fugado o no aparezca entonces el código dice a la persona que le sirvió de garante para esa caución se le previene para que en el plazo de tres o cinco días lo presente al despacho si no lo presenta al despacho esas fianzas en el código anterior la denominábamos que se declaraba en cursa es decir se perdía hoy en día dicen que se declara a favor del Estado no se está utilizando el término en curso pero es decir ya no tiene curso era lo que significaba ya no es garantía entonces aquí y quienes quieran eventualmente conocer de las cauciones es simple y llanamente que se ubiquen en el código procesal penal a partir del artículo dos cuarenta y seis que es el que regula la caución juratoria que ese inclusive ya cayó en desuso yo no he vuelto nunca a ver una caución juratoria con el código de procedimientos penales anterior que era la caución juratoria era cuando el imputado prometía estar atento al proceso no ir a molestar a nadie no perturbar a los testigos y no incurrir en nuevo delito en el que se viera involucra no involucrarse en un nuevo delito y con esa por eso caución juratoria era una garantía jurada entonces con eso muchos imputados anduvieron con el código anterior con una caución juratoria es decir juraron no meterse en problemas esas no la he visto en años ¿verdad? yo nunca la apliqué como juez penal nunca la apliqué como juez penal preparatorio sino que más bien lo que hubo fueron cauciones fiduciarias o cauciones de garantía de bienes valores propiedades ¿verdad? y el 252 les decía cuando se haya decretado la rebeldía del imputado o cuando este se sustraiga de la ejecución de la pena si es que la persona salió condenada y se sustrajo de la imposición de la pena dice se concederá un plazo de cinco días al fiador para que lo presente de lo contrario se ejecutará la caución ¿qué es ejecutar la caución? que la pierde quien se pierde ese dinero entonces ahí en los últimos acontecimientos vimos que se fijaron cauciones las más elevadas en la historia costaricense eso fue lo que se ha dicho que se fijaron en dólares perfectamente puede ser en dólares don Álvaro no hay ningún problema al final de cuentas se hará la conversión a colones ¿verdad? porque posiblemente el daño el daño que el ministerio público económico haya señalado en sus requerimientos posiblemente sea un monto establecido en dólares entonces se guarda una relación de ese eventual daño con la fianza si el juzgado no tuviera cuenta en dólares pues se hace la conversión a colones pero si tiene cuenta en dólares esa fijación si hay lo que no puede haber en el proceso penal es el proceso penal perdón no puede tramitarse en idioma que no sea el español porque el código establece que el idioma es el español entonces si cualquier elemento probatorio incluso sea prueba para una caución que esté en otro idioma hay que traducirlo pero en materia de imposición de cauciones la moneda a utilizar puede ser perfectamente en dólares Don Olman con eso contestamos la pregunta de Don Helberg Cordero Mora que casualmente nos preguntaba eso que por qué la impusieron en dólares y no en colones y es la moneda curso legal pues ya ya nos queda claro por qué fue y que tiene la facultad pues de de hacerlo de esta manera y me imagino que igual si el daño hubiera sido en euros lo hubieran fijado en euros que también pues es válido no sí sí digamos tiene que ser monedas de de curso legal y sobre todo repito que el juzgado maneje cuentas en esa de eso porque posiblemente no creo que un juzgado totalizado se tenga llenes entonces no se va a poder imponer en esa moneda pero si el juzgado tiene cuenta en colones en dólares que son las dos monedas recordemos que en realidad nuestro país está dolarizado en un alto porcentaje de sus actividades económicas entonces no es ilegal y además hay una ley de moneda del banco central que permite las transacciones en ese tipo ¿verdad? eso me hace recordar en los años ochentas cuando no se podían comprar dólares en la calle ¿verdad? y era delito por la ley de moneda del banco nacional exactamente y bueno fue una fue una una oleada de estafas que cometieron los famosos cambiadores de dólares en perjuicio de ciudadanos a vista y paciencia de todas las autoridades porque teníamos una ley que no permitía las transacciones el comercio de divisas imagínense en un momento pero bueno hoy en día no tenemos esa prohibición entonces por supuesto que si se puede imponer las cauciones en moneda nacional o en la moneda internacionalmente utilizada para transacción eso para hacer un comentario o pregunta porque vos lo acabas de decir a veces incluso en la mentalidad hay cosas que son delitos después no son ¿verdad? ese es uno vos comentaste uno de los mejores ejemplos porque recuerdo ver en las noticias donde llegaba la policía iba ahí por los alrededores del banco central que era donde usualmente estaban los cambiadores y los detenían los arrestaban a la cárcel probablemente más de uno y después dejó de ser delito y en el momento era la noticia aún que tuvieran alguien esto también nos lleva a la reflexión lo que puede ser la condena social a través de los medios de algo que después dejó de ser delito que ahora todo el mundo estaría en prisión porque todo el mundo hace transacciones por la diferencia en dólares en colores indistintamente la economía está demasiado dolarizada pero en ese momento era un delito y recuerdo las noticias decían hoy detuvieron a tantas personas etcétera etcétera ya casi íbamos terminando entonces por eso pero si quería hacer ese comentario de cómo puedes también cambiar la parte delictiva la parte moral la parte ética porque al final de cuentas sin entrar a la filosofía pura es relativa y cambia y ha cambiado a través de la historia miles de miles de veces ¿verdad? y ese dice un ejemplo buenísimo lindísimo y preciso para decir que por eso también la ciudadanía tiene que hacer sus análisis pero no juzgar tan a la ligera y aquí estamos hablando muy en genérico es que el punto tal vez don Álvaro es que repito la ciudadanía asocia la el anuncio de una investigación penal ¿verdad? y el desarrollo de todo porque el ministerio público recordemos que Quique que el hecho de que se dé la medida cautelar de prisión no necesariamente el juez va a estarla prorrogando porque el juez la defensa va a tener que pedir el control en los tiempos que el código ordena y el ministerio público tendrá que efectivamente avanzar en su investigación de manera paulatina y es decir que avance en la investigación porque si la investigación no avanza un juez penal responsable y garantista no porque lo quiera hacer por sí mismo no el juez por sí mismo es un juez de garantías y sobre todo el juez de la etapa preparatoria intermedia todos los son de garantías por eso incluso nosotros rezan por ahí las discusiones en la asamblea legislativa y los padres de la parte y los distinguidos magistrados que participaron en la reacción del código procesal penal que casualmente a diferencia de otras latitudes donde se le denomina a los jueces de etapa preparatoria intermedia jueces de garantía nosotros o los redactores del código no se inclinaron por eso por esa denominación no se decantaron por esa denominación porque en Costa Rica todos los jueces son de garantía nada más que garantizan diferentes etapas del proceso penal entonces por eso se les denominó juez de la etapa preparatoria juez de la etapa intermedia juez de la etapa y juez de juicio entonces ¿qué pasa don Álvaro con esa conexión de la sociedad donde quiere de primeras digamos que la persona tiene que quedar en prisión preventiva entonces porque asocian la prisión preventiva ya como el escarmiento y el descuento del delito cometido porque se parte de la certeza de la responsabilidad de verdad hay un juicio social de certeza mientras el juicio jurídico es de inocencia y demostración de culpabilidad en el juicio social se parte de un juicio de certeza de culpabilidad y se relega a la nada la inocencia porque se parte de que esa persona es culpable entonces al partirse de que la persona es culpable el colectivo social niega cualquier garantía del sistema en favor de esa persona y a eso abonémosle cuando entonces viene la comparación odiosa que han hecho en los memes y en Facebook que es bueno determinadas personas vinculadas con determinado delito se les aplicó una medida cautelar alternativa y sucede que ese mismo día a una persona le están imponiendo una medida cautelar de prisión preventiva porque se robó dos picaritas y eventualmente duermen a calle entonces no tiene arraigo domiciliar y posiblemente no tenga arraigo familiar porque la familia lo abandonó o el abandonó a la familia y es aquí entonces donde viene lo con lo que quería cerrar que es el el paradigma al que se enfrenta el proceso penal frente a la delincuencia organizada de cuello blanco y sobre todo la que está interfiriendo en las estructuras de la administración pública y la política bueno ¿qué pasa entonces? que a ese de las dos picaritas que no tiene casa que no tiene familia que no tiene trabajo a ese le queda le queda a la medida los presupuestos de las causales para ordenar la prisión preventiva pero a cierta delincuencia y sobre todo a la organizada y la económica tienen superarraigo laboral superarraigo familiar y superarraigo domiciliar laboral y familiar entonces hay que ir pensando me parece que habrá que ir desarrollando con todas las garantías por supuesto somos un Estado de Derecho en un 239-TER de la Asamblea y Latina donde ese inciso del 239 es que dice delincuencia organizada solito va a tener que desarrollarse esa causal de prisión preventiva y desarrollarse en qué términos cabría aunque usted tenga domicilio aunque tenga familia y aunque tenga todos los arraigos habidos y por haber caer en prisión preventiva ya no por esos arraigos sino por otros riesgos o peligros para la investigación ¿verdad? Igualmente dejo aquí dicho me parece que hoy en día con todo esto ¿verdad? el Estado no puede paralizarse ¿verdad? las obras no pueden quedar entonces a mí me parece que se tendría que empezar a desarrollar y pensar y ver cómo se incorpora al proceso penal la figura del juez interventor civil que se utiliza cuando una empresa digamos que va a la quiebra o va a ir a la quiebra y solicita que le administren su patrimonio ¿verdad? me parece que va a tener que crearse una figura en la que en algún momento se incluya un juez interventor administrador de bienes para que no se distraigan los bienes tengo entendido que ya el ministerio público estrenó casualmente de la ley de responsabilidad de personas jurídicas por hechos domésticos casualmente lo que es la neutralización de sociedades y para asegurar capitales y todo pero me parece que la figura del juez interventor a la par del juez penal garantía de lo que es estrictamente los peligros procesales debe irse pensando como una figura importante dentro del proceso penal para este tipo de delincuencias que la delincuencia organizada de cualquier naturaleza siempre va a ser una delincuencia sumamente desarrollada y estructurada mejor que la propia organicidad del Estado bien yo creo que acabamos cerrando más bien porque el tiempo apremia pero no sin antes pues saludar a los birnautas que nos han acompañado el día de hoy Maripaz Soto doña María Lavradona y don Helbert y Cordero ahora que pues tenemos que dejar esa pregunta para otra ocasión porque nos pregunta sobre las instituciones de CONAVI y el procedimiento disciplinario pero eso lo dejaremos para otro programa agradecerle también a la Federación Iberoamericana de Abogados por auspiciarnos y confiar en nuestro trabajo y pues a don Olman que siempre es un gusto tenerlo acá la verdad que aprendemos muchísimo de derecho penal Álvaro y yo entonces es un gusto haberlo tenido con nosotros bueno muchísimas gracias don Olman todas las que nos acompañaron muchas gracias de verdad todos los birnautas que estuvieron pendientes y está por ahí Juancito que dijo que me iba a ver pues ahí saludos a Juancito Echeverría igualmente a doña Claudia un fuerte saludo acá a la distancia muchísimas gracias Olman nos vemos pronto en el derecho en sus manos Alexa hasta la próxima por voces por media calle que pase una linda noche igual gracias gracias